El acontecer más relevante de este viernes, a continuación en esta edición de Noticiero LPG. El 91% de los salvadoreños opina que en los últimos tres meses los productos de la canasta básica han experimentado un incremento en sus precios. Destacan que los alimentos que más han aumentado su precio son los frijoles, maíz, huevos, arroz y azúcar. Esto de acuerdo a la más reciente encuesta realizada por LPG Datos, la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica. La economía mundial sigue luchando con las consecuencias de la pandemia del coronavirus y ahora se suma el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha venido a impactar en los precios de diferentes productos, pero principalmente en el rubro de los alimentos. Los salvadoreños expresan su preocupación sobre el problema de la inflación en el país. El 44.9% de los encuestados señalan que los problemas principales en este momento son económicos y resaltan el desempleo y la inflación. En este momento, el 8.6% de los salvadoreños considera que el principal problema del país es la inflación, cuando el año pasado solo el 0.2% señaló dicha situación. Patrick Bentrell es el nuevo encargado de negocios en El Salvador, nombrado por el gobierno estadounidense. Así lo anunció este viernes 3 de junio la Embajada Norteamericana con sede en el país. Su nombramiento se da luego de la finalización del periodo de Brendan O'Brien tras cinco años de trabajo en El Salvador. Según informa la Embajada de Estados Unidos en un comunicado, Bentrell ejercerá como encargado de negocios ad interim durante las próximas semanas antes de regresar al Departamento de Estado en Washington. La sede diplomática dijo que seguirá con su trabajo normal en El Salvador mientras continúa el proceso de confirmación del embajador designado William Duncan ante el Senado de los Estados Unidos. Actualmente El Salvador no tiene un embajador al frente de la sede diplomática luego de la salida de Ronald Johnson a inicios del 2021 tras el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Ayer 2 de junio se confirmó la muerte de al menos cinco privados de libertad, sumando ya 27 muertes de reos desde que entró en vigencia el régimen de excepción. Una de las víctimas más recientes fue identificada como Santos de Jesús Díaz Rodríguez, de 55 años, quien falleció en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, trasladado desde el penal de Izalco. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó este viernes la suspensión de derechos en El Salvador por la prórroga del estado de excepción y exigió al gobierno de Nayib Bukele mejorar las condiciones deplorables en las que se encuentran los miles de detenidos. El organismo recordó al estado salvadoreño que tiene el deber jurídico ineludible de garantizar la vida, la salud y la integridad de los arrestados. Además, urgió a reducir el hacinamiento, ofrecer una buena alimentación, atención médica y a facilitar las visitas en las cárceles. 106 empleados de la Academia Nacional de Seguridad Pública, ANSP, fueron cesados de sus funciones el pasado 31 de mayo debido a la reciente aprobación de un retiro forzoso para miembros de la Corporación Policial. Una trabajadora de la ANSP que está siendo afectada por esta medida y que decidió hablar bajo condición de anonimato por su seguridad, dijo no estar de acuerdo con los despidos, ya que hay personas con 25 a 30 años de trabajo en la institución y que han sido despedidos así como si nada, y agregó que les han retenido los beneficios de junio. Hasta el viernes 3 de junio también 900 miembros, entre administrativos, técnicos y de servicio de la Policía Nacional Civil, habían sido despedidos de la institución, además de 200 agentes policiales que cumplieron 60 años. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo, los esperamos la próxima semana.